Eres mi elegido, mi amigo a quien sostengo Te he tomado de la mano para que unas a mi pueblo Consuela su cansancio, háblale al corazón No temas, tú eres mío Eres mi alegría, te he llamado por tu nombre Pago el precio de tu vida Bendecido día, amadísimos hermanos Que la palabra de Cristo habite en ti con toda su riqueza Hoy meditamos, Mateo 1, del 18 al 24 Qué bueno es encontrarnos con vidas que han dejado huella en la historia Y que siguen iluminando nuestro camino de fe Gente de carne y hueso como tú y yo Que creyeron hasta el fondo la promesa de Dios Cualquiera podría pensar que a personas como José El esposo de María y padre adoptivo de Jesús Le fue súper fácil acoger la voluntad de Dios Y cambiar de un momento a otro sus planes y proyectos Para aventurarse a vivir algo que ni él mismo comprendía La palabra de Dios nos permite descubrir que como José También nosotros tenemos una misión y una llamada Qué hermoso es creer que no estamos en esta vida como uno más Por casualidad o azar del destino ¿Te has puesto a pensar cuántas cosas quiere Dios hacer a través de ti? En este trozo del Evangelio, Mateo narra la vocación de José Trazando unos rasgos que tienen mucho que decirnos José era de una familia sencilla Tenía planes para casarse con María Estaba enamorado Al enterarse de que ella estaba encinta Se sintió defraudado Buscó la mejor solución para no ponerla en evidencia Se dejó conducir por Dios en sueños Y fue consecuente hasta el final En su decisión de tomar a María como esposa Y ser el Padre de Jesús El que escucha la voz de Dios Ve muy pronto que todos sus esquemas se trastocan Y que necesita arrancar de raíz Las falsas expectativas y motivaciones Y es que a veces pensamos Que el que obedece a Dios No tendrá dificultades Que nunca pasará por la crisis o la persecución Aún esperamos en un Dios milagrero Que todo lo hace fácil ¿Será por eso que muchos son los llamados Y muy pocos los que le siguen? ¿Cuáles son nuestras expectativas y motivaciones Para seguir a Jesús? ¿Cómo vamos concretando su voluntad en el día a día? Dios nos llama contando con nuestra realidad Con lo que tenemos Desde donde estamos Y espera nuestra respuesta Para empezar a recorrer con nosotros el camino Ayudándonos a realizar nuestra vocación y misión Hasta el último día de nuestra vida Dios se toma muy en serio nuestra realidad Sabe a lo que nos enfrentamos Y hasta dónde podemos llegar Hoy, como a José nos dice No tengas miedo Avanza Camina Mantente firme Y déjate guiar Pues tengo planes muy grandes para ti No temas Ni pongas resistencia a los cambios Si mis caminos No son como los esperabas Y en muchos momentos Te sientes confundido Sin saber qué hacer Cree y espera en mí Ejercita tu corazón Y escúchame atentamente Sé paciente para luchar Y firme para perseverar Hasta cumplir con lo que yo te pido Eso es lo que te hará verdaderamente feliz Eso es lo que le hará mucho bien a tu familia Y al mundo Hoy se necesitan personas de fe Al estilo de José Por eso, escúchame Y déjate guiar Por los caminos que cada día Voy poniendo delante de ti Te he dado oído de discípulo Cada mañana escucharás mi voz A ti te he dado boca de discípulo Para que seas palabra de Dios Para que seas palabra de Dios